... Bueno, ya lo he dicho en el Pleno y me ratifico públicamente... ...ante los medios de comunicación... ...que pido humildemente disculpas a la concejala Mabel Selfa... ...porque al parecer, según me ha comentado ella... ...le he hecho daño en lo personal... ...lo último que pretendía esta concejala... ...de hacerle daño en lo personal a una mujer... ...he llegado a las políticas de igualdad ahora... ...llevo más de 30 años luchando y combatiendo... ...las desigualdades y apostando por la política de igualdad... ...y luchando también contra los malos tratos... ...no justifica lo que voy a decir... ...pero sí es verdad, dado la polémica que se ha levantado... ...concretamente tengo en el móvil... ...como el portavoz del Partido Socialista... ...una concejala del Partido Popular... ...le dijo hace unos meses esto... ...y no se levantó la polémica... ...que se ha levantado aquí... ...no lo justifica el que yo le haya podido decir a Mabel... ...pero es verdad que yo... ...la gente que me conoce y sabe que yo oficio bodas... ...que yo hago en mis... ...en mis bodas... ...hago cita a frases de Sabina constantemente... ...de hecho muchos de sus poemas... ...me los sé de memoria... ...que todas tus noches sean noches de bodas... ...que todas tus lunas sean lunas de miel... ...es un personaje que me gusta su poesía... ...lo he hecho sin maldad... ...evidentemente... ...le pido disculpas... ...le pido que lo lea... ...bueno, lo voy a leer... ...es el portavoz del Ayuntamiento de Granada... ...y se dirige a una concejala... ...del Partido Popular... ...bueno, le dice concretamente... ...la zorra dando clases de honestidad... ...con la farda muy corta y la lengua muy larga... ...entiendo que este hombre en su momento... ...también pediría disculpas... ...yo no sé si se le solicitó su dimisión o no... ...este señor hizo mal... ...y yo también... ...yo pido disculpas... ...no era mi intención... ...es una frase hecha que utilizo... ...con muchísima asiduidad... ...incluso de broma... ...y en bodas, como ya he dicho antes... ...y están las grabaciones ahí de las bodas... ...las que yo he podido ir... ...no lleva ninguna intención... ...y yo creo que dudar... ...ahoy en día... ...de mi implicación... ...por y para las políticas de igualdad... ...por las que me he dejado la piel... ...durante más de treinta años... ...me parece... ...que no, que no esté recibo... ...humildemente... ...se he hecho daño en lo personal a Mabel... ...le pido perdón... ...no quise nunca ofenderla... ...pero también fue una frase hecha... ...que no llevaba ninguna mala intención... ...a colación de esa frase... ...también con anterioridad... ...que ha pronunciado otra... ...en este caso de Sergio Dalma... ...que la había modificado un poquillo... ...en la que dije que lo importante... ...para trabajar en todas las políticas... ...no solo en las de igualdad... ...concretamente estábamos trabajando... ...en políticas de turismo... ...y lo que yo le intentaba decir... ...pues que trabajar juntos es mucho mejor... ...y utilicé la frase de bailar pegado... ...es sumar... ...cambié un poquito la frase... ...en definitiva quería decir... ...que no me parecía honesto... ...que la señora Selfa... ...después de que habíamos conseguido... ...con muchísimas dificultades... ...porque la actual coyuntura económica... ...cuesta más trabajo... ...que en circunstancias mucho más bollantes... ...traer inversiones a Linares... ...el Gobierno central... ...había apostado... ...por la nacional... ...la 32... ...con más de 47 millones de euros... ...y concretamente la consolidación... ...de los edificios Cogni... ...de las minas de los Lores... ...que llevarían afortunadamente... ...el sello del Partido Popular... ...porque es lo que entendemos... ...desde el Partido Popular... ...que es la necesidad más imperiosa... ...de ese entorno turístico... ...industrial, patrimonial... ...porque los edificios... ...si ustedes van a verlos... ...son los que amenazan derrumbe... ...tanto las chimeneas... ...las partes superiores de las chimeneas... ...como los propios edificios en sí... ...si van a venir... ...350.000 euros... ...a Linares... ...provenientes del 1,5% cultural... ...del Ministerio de Fomento... ...a Linares... ...lo que tenemos que hacer... ...es alegrarnos todos... ...y no de forma torticera... ...o partidista... ...ningunear aquellas inversiones... ...que vienen desde el Partido Popular... ...y ensalzar... ...o valorar o poner en valor... ...las que pueden venir... ...de otras administraciones... ...incluso de otros periodos democráticos... ...vinculados a la época de Zapatero... ...todo lo que venga a Linares... ...nos debe de congratular a todos... ...el debate político a veces... ...se sale un poquito de... ...de lo que es educado... ...de lo que es correcto... ...de lo que es honesto... ...en el debate político... ...no me retracto de nada... ...me reafirmo y me confirmo... ...en lo que dije... ...que no hay que criticar las inversiones... ...vengan de donde vengan... ...en el debate personal... ...me retracto... ...pido humildemente perdón... ...y ya está... ...y decir que fue de forma inocente... ...fue hacer al uso de una frase... ...que utilizo yo... ...que las personas que me conocen... ...lo saben... ...que la utilizo con muchísima suidedad... ...en este caso de forma muy torpe. ...y ya está... Gracias.